Yo sé, amigochas, que están esperando este momento para saber qué va a suceder con nuestros horóscopos, con nuestros signos, qué nos separa el destino. Por eso está el Niño Prodigio con nosotros. Eso, en vivo y en directo. Exactamente. Lady Go, Lady Go, Lady Go, la mala vibra, las malas cosas. Exactamente. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Bienvenido. Bueno, te cuento que esta semana tendremos la celebración del nuevo año chino. Es verdad. Que ocurrirá este febrero primero y será en honor al tigre de agua. Así que este es un poderoso signo influenciado por este elemento de agua que impulsará a cumplir nuestros planes y objetivos. Todo estará, señor, enfocado en la expansión. Eso. En muchas cosas buenas. Además, el 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria. Aquí hay varios que tienen que pagar los tamales. Ah, la verdad que sí. Así que pagar los tamales. Y también se celebra la diosa Yemayá de las aguas. Así que se le pide de las profundidades del mar. Una semana mística y buena. Así que pidamos por la paz del mundo y por que no hagan terremotos y esas cosas. Alejemos todas esas maravillas. Ahora sí que le digo de esas cosas. Sí, fuera, fuera. Pero bueno, esta semana de 31 de enero que corre a partir de ahora con Aries. Exacto. Vamos a ver cómo le va a ir a Aries. Te va a comprometer mucho con mayor pasión y dar pasos importantes en tu vida. Ya sea que estés en pareja o no. Y si te involucras de lleno en tu compromiso, la economía va a crecer. Y será importante fortalecer tu organismo con mucha vitamina. Mucha vitamina para tu cuerpo. ¿Y qué te dice? Tarot para ti te dice, rompe cualquier barrera que tenga en este momento. Siente que tienes algunas trabas en tu camino. Suéltala, confía en Dios y en ti porque todo te va a ir muy bien. Y llévate de la ilusión, ilusiónate, trae esa ilusión a tu vida. Exacto. Si no estamos ilusionados, no podemos hacer planes, no podemos hacer nada. Exacto. Vámonos directamente con Tauro. Tauro, con el inicio del nuevo año chino, buscará protegerte a ti y a los tuyos. Habrá mucha armonía entre las parejas. Y si estás buscando a alguien, vas a recibir buenas señales de una persona muy especial que Dios te pondrá en el camino. A nivel económico, todas las energías de abundancia y prosperidad adornarán tu vida. Sé más organizado y ahorra. Ese es mi consejo. Ahorremos, ahorremos. ¿Y qué te dice el tarot? El tarot te habla de equilibrio. Tener un equilibrio si estás trabajando mucho, tienes que llevar tu familia. Tener un equilibrio en todo, hasta incluso hasta en la comida. No comer de más. Equilibrio te habla el tarot. Y te dice desafío. Será una semana desafiante para ti. Confío en ti, en que lo vas a lograr. Claro que lo vas a lograr. Géminis. Para Géminis será un buen momento para despertar de tu conciencia, abrirte más al mundo espiritual. También tendrás el desafío de controlar los gastos innecesarios. Y si eres inteligente y buen administrador, entonces podrás disfrutar muchos placeres. Así que te va a ir bien esa parte. Vamos a hablar del mundo. El mundo representa todo lo que tiene que ver con el extranjero, todo lo que tiene que ver con expansión también fuera de tu país, fuera de aquí de México. Así que cualquier negocio que vayas a hacer, cualquier persona que vayas a esperar que venga del extranjero, trae muy buena noticia. También te habla de satisfacción. Van a llegar cosas a tus manos que te vas a sentir satisfecho. Satisfecho por lo que vas a lograr. Muy bien. Ahora cáncer. Para cáncer debes de explorar nuevas vías para darle un cambio definitivo a tu vida. Los aires de pasión y encanto estarán como circulando en el ambiente. Así que aprovecha esa buena energía. Los encuentros íntimos serán muy fogosos. Y será importante que tengas control periódico de tu salud. Así que a ir al doctor a cuidarse, a chequearse. Ese chequeo, sí. Porque luego pasan años y no nos damos tiempo para eso, que es lo más importante. Lo más importante. El emprendedor que eres tú. Una persona emprendedora desafiante con un hogar feliz, con una familia. Ahora todo lo que tiene que ver mucho con tu familia. El hogar feliz debe de concentrarte en eso y trabajar ahí. No moverte de ahí. Esa es tu meta. Exacto. Que ese hogar esté feliz, que haya paz y que haya mucha armonía. Vámonos con los leones. Lo leo que ruben fuerte en esta semana. Será el momento ideal para cerrar ciclos y terminar asuntos que no están concluidos. Todo lo que está inconcluso. Contarás con la seguridad y la confianza para poder invertir en proyectos que te pueden ayudar a desenvolverte en tu economía. Mira, cuídate de los malestares estomacales, la jaqueca, pero todo esto lo trae el estrés. Así que nada de estrés. Nada. Let it go a eso. Todos los nervios se van a la panza, a las mujeres y a los hombres al corazón. Viste, wow. Bueno, eso. Te habla de travesía, tú puedes hablar de viaje, de cosas que se te van a presentar, pero todo lo que llegue que tenga que ver con viaje, dile que sí. No lo posponga. Dele pa' allá, como nosotros decimos. Dele pa'lante. Dele pa'lante. Aquí te habla de la luna, tú puedes representar un poquito de tristeza, de melancolía. Así que no quiero eso para ti. Jamás, jamás. Sal de eso. Y te habla también de una persona, mujer, que llega a tu vida con una sabiduría única. Así que aprovecha esos consejos y esos mensajes que tiene esta mujer para ti. Eso. Vámonos con los Virgo, que siempre están llenos de planes. Ay, Virgo, claro, míralo aquí. Ya ves. El amor será uno de los principales motores que tendrá para motivarte durante estos días. Así que a enamorarse, Virgo. Y te tendrás mucha discreción. Vas a estar muy discretos porque hay ciertos problemas al alrededor. Personas que colaboran contigo, que trabajan contigo. Sé discreto con esos problemitas que hay por ahí. Cuidadito. Calladito te ve más bonito, Virgo. También nacerá en ti un deseo de ejercitarse, de salir a trotar, de hacer ejercicio. Ojalá que me caiga, que me llegue, que me llegue. Que me llegue eso. Un poco de tristeza, Virgo. Cuidado. Vas a recibir como una noticia que no esperaba, un poco triste. Pero esto se resuelve porque aquí te sale la rueda del destino, de la fortuna. Donde también un dinero te llega inesperadamente. Así que recíbelo con fe y fuerza. Y la victoria frente a ti, Virgo, saldrá victorioso de cualquier contratiempo que tengas en este momento. La carta de la victoria. ¡Ay, broma, ya! Oye, y libera, que ton también de cuidado. Ay, 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 sí. En esta temporada del Nuevo Año Chino serás bendecido con la energía de la prosperidad y la abundancia. ¿Qué mejor que eso? En el área del amor te vas a encontrar con alguien que va a querer sacar lo mejor de ti. No importa si estás en pareja o soltero. Esto es para todo. Por otro lado, cuídate de los excesos de comida. No me coma demasiado. Cuídate. Aquí me habla de tus buenas relaciones. Es muy importante tener buenas relaciones con todo el mundo. Tus compañeros de trabajo, con la gente, con tus vecinos. Buenas relaciones. Nada de estar en discordia con nadie. También te habla de la sabiduría que tienes tú. Que tienes que sacarla, pero la tienes que sacar desde tu corazón hacia afuera. Es una sabiduría que está en el corazón, no en la mente. Mira qué importante eso. Y también te habla de claridad. Muchas cosas que estaban, ya sea con tu pareja o con alguien, que no estaban las cosas claras, y ahora se aclaran para ti. Mucho se aclara. Se abren las aguas para este signo. Amén. Vamos ahora con escorpión. Escorpión, un signo de agua, hablando del agua. Será un periodo de muchísima suerte en todos los aspectos de tu vida. Suerte por todos los lados. Y tendrás el escenario dispuesto para brillar. Así que saca lo mejor de ti. Muestra tus talentos. El brillo está contigo. Y si estás sufriendo de alguna alergia, préstale mucha atención y no dejes que eso se agrave. Así que cuídate. Es la época de las alergias. Exactamente. Aquí te habla tu tarot de felicidad. Una semana feliz, una felicidad también que te llega. Esto también me representa cuando uno quiere comprar algo que ya lo logró y se siente contento. Por eso que le llega a su mano. También te habla de riqueza. No solamente riqueza de dinero, sino riqueza espiritual y te marca viajes. Viajes. A viajar por el mundo, escorpión. Y aportarse bien. Y aportarse bien. Son bien sexys esos escorpiones. Sagitario. Me lo dice. Sagitario. Será un periodo de mudanza, de cambio, matrimonio o tal vez divorcio. Pero vienen esos cambios fuertes que te trae este año chino. Cualquier situación que viva, te la debes de tomar con calma y con mucha tranquilidad. Vas a experimentar una dramática transformación. Que a la larga serás una mejor persona. Esto que te va a suceder, te va a cambiar, pero para bien. Eso es bueno. Eso es bueno. Claro que sí. Aquí habla de enamorarse. Pero yo quiero que te enamores de ti. Que te enamores de ti. Que te guste a ti mismo. Que te pongas tú en primer lugar y que dejas a las demás personas para después. Te habla de un poquito de murmuro, chisme, un poco de traición a través de tu espalda. Cuidadito con las personas que tú crees que son amigos y no lo son. Siempre ahí. Te habla los enamorados. Si no estás enamorado, lo vas a estar y más pronto de lo que tú pienses. Eso me gusta. Vamos ahora con Capricornio. Capricornio. Ahora tendrás los ánimos muy activados y una enorme vitalidad. Así que le regó, le regó toda esa cosa negativa y toda esa vitalidad que besa. Te recomiendo que en el amor no des, que personas externas te digan lo que debes sentir o hacer en el área de tu vida. Nadie se tiene que meter contigo, ni tu mamá, ni el mamá. Nadie. Ahí usted solamente. Con relación a la salud y el bienestar, mucho cuidadito con los virus que están en el ambiente. ¿Entiendes? Porque está propenso a contagiarte. Así que mucho cuidado. Usa su máscara, sus cosas del alcohol. Y bacterial, porque ya sabemos cómo están los contagios de apeso. Exactamente. Aquí te habla un poquito de fatiga. Que muchas veces te sientes muy fatigado. Tienes muchas cosas como encima. Tienes que soltar. Hay veces que hay muchas cosas que queremos hacer y tantas cosas y no hacemos nada. Entonces, una a la vez y suelta. También tienes que estar ni muy allá ni muy acá. Estar en el medio. Por eso te dice no muchas cosas al mismo tiempo. También te habla de una desilusión que va a recibir una persona muy, pero muy cercana a ti. Que tú vas a decir, oh no, yo no me esperaba esto de esta persona. Pero así es la vida. Por eso nunca hay que esperar demasiado de la gente, ¿verdad? Exactamente. Para no desilusionarnos tanto. Que no nos lastimen. Acuario. Acuario será un periodo en el que te vas a conocer mucha gente. También hay ciertos defectos en ti que tú lo vas a reconocer. Es como una etapa de reconocimiento. De que la gente te va a reconocer, pero tú también vas a reconocerte en ti mismo. También te encargará de recoger los frutos de todo ese esfuerzo que tú has sembrado, especialmente a nivel laboral. Tu salud mental, que es la más importante, estará en su mejor momento y no habrá nada ni nadie que te atormente. Así que cero, tormenta para ti. Y me habla tu carta de la armonía, un tiempo de armonía. Nadie que te venga a quitar tu paz, a robarte tu tranquilidad. Cero, todo tiene que ser armonioso, magnetismo, magnetismo que lo tienes tú. Tienes que ponerte una piedra de imán, te lo recomiendo, para que tengas ese magnetismo contigo y atrae a eso que tú quieres. Te habla de perfección. Recuerda que perfecto solo Dios y la perfección no existe. Así que tienes que ir por ahí, soltando un poquito de la perfección. Eso, me gusta. Pisis. Pisis, ahora vas a fortalecer tus creencias, tus convicciones, siendo fiel a tu intuición y también a tu autenticidad. Exacto. Es muy importante. También contarás con el don de la palabra para darte a entender. Y a nivel de salud, vas a conservar tu bienestar, haciendo las cosas que más te gustan. Así que es bien importante eso. Te habla tu carta del amor. Así que el amor va a estar presente en esta semana. Te liberas de cualquier contrariedad, de cualquier cosa negativa que tú tengas y cualquier persona que quiera hacerte una maldad o un daño, tú lo vas a descubrir antes que suceda. Vamos a dar unos numeritos de suerte que me lo han pedido mucho la gente. Venga de ahí. El 2, el 18, 24, 55, 62 y el 80. Vayas a comprar la lotería en este momento. Estamos cerrando el primer mes del año y comenzando el mes del amor y la amistad. Eso, eso, qué bueno es. Así que bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Síganme en mis redes sociales. Nino Prodigio, todo junto. Facebook, Twitter, toda la línea. Ahí me encuentro. Con Dios todo. Con Dios todo, vamos. Vamos a decirlo. Con Dios todo. Sin él nada. Y let go, let go, let go. Gracias, Nino Prodigio. Gracias a ti. Continuamos aquí en Venga la Alegría. Continuamos. Continuamos.